Hola amigos, ¿cómo están? Yo soy la Cota Brever El día de hoy estamos en un lugar increíble No sé si vieron en videos pasados que venimos al Museo de Cera También habíamos entrado al Museo de Ripley Y el día de hoy nos encontramos en un lugar super padre, super divertido En el cual vamos a ver un viaje fantástico Así que, ¿quieres seguir viendo este video junto conmigo hasta el final? ¡Acompáñame! ¡Suscríbete al canal! Hola amigos, ya estamos aquí de regreso, estamos aquí en el Laberinto de los Espejos Este camino nos conduce hacia ese lado Así que, vamos, síganme Ay, güey, esta estaba super cool Sí, aquí puedes llevar el tiempo que quieras adentro, una vez que salgas ya puedes volver a ingresar y regresas por el casino, ¿ok? Ah, ok. Y vas a salir del otro lado. O sea, adentro y... Puedes llevar el tiempo que quieras adentro, ya quieres ir a salir, sales del otro lado y regresas por el casino. Ah, para ir a lo del otro. ¡Órale! Adelante. Gracias amigos, vamos a entrar en un lugar mágico. Súper. ¿Lo cacharon? ¡Uh! ¡Ay, cabrón! Como que sí, vale. Este es el túnel de tercera dimensión. ¡Uh! El túnel de la cuarta dimensión. Míralo. Míralo. Este túnel... Está bastante mareador, es la verdad. Me siento como peces en el agua. Así que... Chico, qué divertido, qué alucinante y qué loco está este túnel 4D. No les miento, al principio cuando decidí entrar, sí me sentía mareado, pero yo creo que ahorita ya le agarré el gusto y... Pues este... Pues este... Está bastante loco. Así que... Seguimos con más diversión aquí en el videíto del laberinto 4D. Vamos a pasar el umbral. ¿Qué tal? Sí, sí, sí. Gracias, amigos. ¡Uh! Seguimos aquí... Esta atracción... Está bastante divertido, ¿eh? ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!